Música Para dar la alabamba, para dar la alabamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba eres, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado se necesita que me des tu hermana, que me des tu hermana nada más sabrosa Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba eres, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba eres, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Allá arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba eres, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para subir al cielo, para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, de una escalera grande, otra chiquita Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba eres, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen, 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 en mi casa me dicen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!